Por la mañana, sale el sol por la mañana y entra en tu halcón de flores Para darse los buenos días fuerte y soberana Y hay un manantial de amores y en tu hoguita de rana Y estaba la mar bravía, y estaba la mar bravía Del marquito del héroe y en su cubierta Adoré mía el hombre que yo más quiero Y muy inocente creía que no estaba durmiendo Y en su cubierta Adoré mía el hombre que yo más quiero Y muy inocente creía que no estaba durmiendo Cuando yo estuve en Colombia Me llamaban colombiana Cuando yo estuve en Colombia Me llamaban colombiana Y yo les decía Me llamaba colombiana Cuidadito, que aunque parezca Me llamaba colombiana Me gusta cantarla mejor Pero soy una Asturiana